Sé que te he fallado, también que te he ofendido Ya lo he comprendido y estoy arrepentido Hoy voy de rodillas a ti sin me perdonar Hoy sigo llorando y tú en mí me haces caso Y me paso las horas mirando tu foto en el cuarto Y que parece reírse de todo lo que te he llorado Ay cariño esta vida se acaba si no estás conmigo Hoy maldigo tus noches durmiendo el calor de otro abrigo Hoy voy de rodillas a ver si me perdonas Hoy sigo llorando y tú en mí me haces caso Y me paso las horas mirando tu foto en el cuarto Que parece reírse de todo lo que te he llorado Ay cariño esta vida se acaba si no estás conmigo Hoy maldigo tus noches durmiendo el calor de otro abrigo Y me paso las horas mirando el calor de otro abrigo Y me paso las horas mirando tu foto en el cuarto Y me paso las horas mirando tu foto en el cuarto Que parece reírse de todo lo que te he llorado Ay cariño esta vida se acaba si no estás conmigo Hoy maldigo tus noches durmiendo el calor de otro abrigo Ay cariño esta vida se acaba si no estás conmigo